Y estamos aquí, continuando en la ciudad, con unos jóvenes que integran el grupo Mirmidones, que están desarrollando a través del rugby valores en el penal de Barker. Estamos con Juan Martín Arostegui, Luciano Pérez y Nacho Villalba. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, a ver, ya estuvimos en otra oportunidad hablando del grupo, pero refrescanos un poco qué es el grupo y cómo nace. Mirmidones es un proyecto de rugby carcelario que incluye a jugadores y exjugadores de los tres clubes y vamos a dar rugby al penal de Barker y lo usamos como herramienta para formar personas y prepararlas para la reinserción social y bajar la reincidencia. Para que haya cumplido la condena. ¿Por qué nace esta inquietud? A ver. Nace alrededor de unas charlas en un aniversario de Cardos que quieren hacer algo de una función social. Llaman a Derigo, que es el fundador de Espartanos, que arrancó en la unidad de San Martín hace 10 años y él pide como condición ir al penal más cerca de Tandil con gente de los tres clubes. A raíz de eso, Los Cardos invita a gente de un casi 50, se hace un primer entrenamiento y a partir de ese primer entrenamiento empezamos, desde hace dos años, este 25 de noviembre, a ir todos los viernes a entrenar con los chicos allá. Qué bueno, ¿eh? Hablaron de los espartanos, que fueron de alguna manera los iniciadores de esto y ustedes toman el nombre de otro pueblo muy antiguo. Exactamente, el nombre se les va a elegir a los chicos, lo eligieron ellos siguiendo un poco la línea de donde provenimos. Y arrancamos así, arrancamos con el Raid y como formador de valores, como decía Juan, con la idea de agregarle capacitación, agregarle educación. Realmente queremos formar a las personas, primero mejorar el día a día y después que tengan una formación real para cuando salen, tener oportunidades reales y no que sea algo más abstracto. No sé, el rugby sirve, pero queremos que se formen. El rugby sí ayuda a que sean más solidarios, a que miren al otro, a que vean la importancia de que solo no llegamos a ningún lado. Bueno, todo lo que tiene el rugby, pero siempre fue nuestra idea sumarle cosas. Entonces empezamos a llevar libros de la Sala Abierta de Lectura este año, después empezamos con un taller de teatro, bueno, eso con Alicia Partinioni y los de los libros. Sí, se enganchó con toda Alicia, nos juntábamos, nos aconsejaba que libros llevar. Empezamos con eso, a meter la cultura ahí. Los llevamos a Tito, a Franck y a Javier Lester a dar un taller y ellos se quedaron enganchados con el grupo, así que empezamos, empezaron un taller de teatro y ahora, bueno, hoy en día estamos con una huerta también. Serían las tres cosas que estamos haciendo. O sea, que el rugby sirvió como una excusa. Luciano, ¿cómo fue la primera vez que, bueno, charlar, que voy a ir? ¿Estaba esa cosa, ese prejuicio, decir, son presos, a lo mejor algunos con condenas complicadas, cómo me van a recibir, no sé, cómo... Yo empecé hace un año y, bueno, siempre estuvo esa inquietud en uno. Yo después de que me jubilé, tenía el tiempo necesario, me lleva Agustín Merelo, que es otro de los voluntarios, que siempre está con nosotros, y me dijo, mirá, esta es la oportunidad, quiero que vayas, quiero que estés. Sí, le digo, mirá, ahora que tengo tiempo, fui. Y la verdad que, bueno, encontré una experiencia que a mí me llenó muchísimo. Primeramente porque, bueno, encontrarte con personas que... Uno estuvo muchos años en la educación y ha estado en todos los niveles y la verdad que cuando llega, te esperan con tanta ansiedad. Parece que yo trabajé años en un jardín y parecen las mismas cantidades de chicos. Gracias por venir, te abrazan, te quieren y al momento de... Te descolocan. Sí, 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 sí. Igual yo ya estaba acostumbrado porque he trabajado en escuelas siempre periféricas que eran conocidas como bravas. Y la verdad que siempre me llevé bien y tenía... Es más, encontré muchos alumnos. En el penal. Que, bueno, fue una experiencia bastante fuerte. Pero, bueno, linda a la vez porque yo lo que voy a dar es rugby. Yo no voy a jugar ni a tratar de decirle nada. Cada uno tiene su historia y, bueno, lo que está ahí y lo que uno va a hacer es tratar de recomponer esa historia. Pero, bueno, la verdad que cuando uno empieza a entrenar con esos chicos, ahí se demuestra y uno se daba cuenta que esos chicos no están acostumbrados a recibir nada. Porque uno le decía, ¿qué piensan que esto? Y lo primero que me decían era, no, no, lo que usted diga, lo que usted diga. ¿Qué es lo que usted? Acá venimos. Esto es un espacio educativo. Acá sos libre. Vos estás privado afuera, pero no en mi clase. Así que déjense de joder y tratame como lo que soy y listo. Y eso fue lo que más me chocó, ¿no? Darme cuenta de que no eran personas que nunca habían recibido ningún tipo de aprendizaje. Es así. Y que no habían recibido nunca nada, ni el canor, ni el amor. Ni de atención. No. Porque el hecho de ir... Nada, nada. Y eso es lo que te hace ir día a día. La verdad que uno llega el viernes y está esperanzado y con ganas de ir a encontrarse con esos chicos, con esos muchachos. Después las charlas, nosotros terminan el entramiento y entramos al pabellón y las charlas son espectaculares. Yo la verdad que hacía muchos años que no me sentaba a hablar con gente tan interesante, ¿no? De que te cuentan la vida y uno a veces hace de psicólogo, de padre y sobre todo lo que transmite es un poco de amor. Y a eso no se le diga nada. Recordemos que van a Don Horem. Que ustedes ponen el cuerpo, hasta la nafta muchas veces para poder llegar, tiempo... ¿Cuántos son? Somos menos de 10 voluntarios, hoy por hoy. ¿Invitan a otros rugbyers tandilenses a que se sumen o tiene que ser un número limitado? No, la invitación está abierta, ya sea para la actividad de rugby, lo mismo los chicos de teatro se sumaron este año y son nuevos voluntarios. Lo mismo el Sergio Rumbo que está yendo a dar la huerta. Y ahora abrimos también un poco el juego. El viernes hubo una charla en la Cámara Empresaria en donde se planteó un modelo de la Asociación Civil Cambio de Paso que trabaja en el Mar del Plata ya hace 10 años. Y vinieron a dar una mano para convocar a las empresas a que participen en cuestiones de seguridad. Lo que plantearon fue que no solo el Estado tiene participación en cuestiones de seguridad, sino que el sector privado tiene que participar y armar, formar a los chicos que están adentro de, en este caso, en la unidad penitenciaria. Formarlos en oficios principalmente y el día que salgan darles la posibilidad de incorporarlos a las empresas en un trabajo en conjunto. Chicos, gracias, vamos a seguir hablando, porque la verdad que hay muchas historias detrás de las historias que ustedes cuentan y vale la pena seguir compartiendo e incentivando a otros a que se sumen. ¿Algún contacto? ¿Hay algún Facebook? Tenemos la página de Facebook que es Mirvidoles Rugby y después, bueno, estamos siempre en contacto con otras asociaciones civiles, con Mesa Solidaria, con Banco de Alimentos que nos han dado una mano en el último tiempo, que se han sumado al trabajo y nos ayuda un montón. Qué maravilla, la verdad, felicitarlos por el trabajo que hacen, impresionante. Chicos, muchas gracias, ya van a volver y vamos a seguir charlando, porque la verdad que cosas que contaron impactan. Reinserción social, grupo Mirvidoles desarrolla rugby con valores en el penal de Barca.